Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Itachi, que será el banner contrapuesto al banner del Sasuke que vimos el otro día Que ojo, si ya está confirmado que serán dos banners separados, con lo cual si tiras a uno no podrás conseguir al otro Así que tendrás que tirar en dos banners si quieres a los dos Pero bueno, mantengo lo mismo que dije en el vídeo de Sasuke Esta carta no aporta nada nuevo, no aporta literalmente nada nuevo Pues sí que es cierto que es una carta muy potente, de hecho mucho más de lo que me pensaba He estado haciendo pruebas que luego veréis en términos de, bueno, lo veréis en vídeos que os pondré por aquí por el propio vídeo, vaya Y sí que es cierto que es una carta muy, muy, muy potente, pero, pero lo único que la veo, para lo único que la veo potente es para rushear eventos skill Si no es para rushear eventos skill, me parece insuficiente, me parece y subóptimo, no sé, no sé Sabéis que comparo mucho esta carta, lo he dicho en muchos directos, comparo mucho esta carta con el Kakashi Susano Que es una de las cartas que más utilizo dentro de los equipos hard Y es que precisamente uno de los problemas de Hitachi es pertenecer a dicho elemento Si este Hitachi hubiese sido skill, habría sido un animal Pero un animal, imaginaos un skill que fuese como es este Hitachi Obviamente, pero en vez de los dupes que veremos un poquito más adelante de aumento contra daño skill al ser hard Contra daño body, habría sido una carta increíble y no tenemos cartas de daño, cartas skill de daño en área absurdo En elemento skill la mayoría de cartas más potentes son de daño unitarje Tenemos a Shisui, tenemos a Sasuke en dual, tenemos a Obito Sixpaz Pero no tenemos daño bruto en área, tenemos al Madara doble rine, pero no pega muchísimo Este pegaría muchísimo dentro de elemento skill, si fuese de dicho elemento, vaya Pero es hard, y es que, de nuevo, cada carta hard que sale me da lástima Porque nunca va a tumbar, muy raro tiene que ser, que llegue a tumbar a los titanes que hay dentro de dicho elemento Porque tenemos a Naruto Final Valley, tenemos a Kaguya, tenemos a Lobito Dual Es que son tres cartas que siempre van a estar en un equipo skill En un equipo hard, perdón Y que cualquier otra carta entre es como de soporto, de apoyo Y realmente no suelo llevar, no sé, cartas más orientadas al daño Porque con el daño que aportan esas tres cartas y la supervivencia que aportan esas tres cartas Pues creo que tiene suficiente Sí que es cierto que dichas tres cartas están más orientadas al daño unitarje Las tres ultimates son de daño unitarje, aunque sus tres jutsus son de daño AOE Y esta carta aporta lo que suele aportar una de las cartas de relleno que llevo en los equipos hard Que es el Kakashi Susano He estado haciendo pruebas, que luego veréis por ahí Bueno, por ahí realmente, he estado haciendo pruebas En las que he comprobado el daño que pueden hacer estas cartas Contra el elemento skill Sí que es cierto que contra elementos neutros o incluso contra body Este Kakashi Susano, full dupes, ambas cartas, deberían hacer más daño Kakashi Susano Eso son cosas que realmente no he probado, quizá lo pruebe y os lo ponga también al final del vídeo Pero son cosas que no he probado, así que no puedo hablar sobre ello Pero sí he visto que el elemento skill, Itachi lo revienta Itachi lo revienta e Itachi aporta cosas distintas que Kakashi Susano no puede aportar Así que insisto que es algo que veremos un poquito más adelante Con lo cual vamos a dejar esto a un lado Y luego ya iremos comparando daños y demás Así que vamos a empezar con el análisis Como siempre empezaremos con el arte El arte de cinco estrellas lo tenéis por aquí Aunque bueno, ahora irá cambiando y demás Y el arte de seis estrellas pues lo estáis viendo en la propia pantalla del juego con su animación Los dos artes me gustan muchísimo Aunque, aunque, aunque me gusta más el de Sasuke De hecho, tengo ciertos problemas con estos artes Porque no me termina de gustar como han hecho ninguna de las dos caras de Itachi En particular la de cinco estrellas no me termina de convencer Me gusta, me gusta porque la carta de cinco estrellas es una auténtica preciosidad Pero la carta de seis, pues bueno, está algo mejor hecha Pero la carta de cinco no sé qué le pasa en la cara O soy yo que estoy un poco hater últimamente Pero no me termina de convencer Y tal y como os dije en el anterior vídeo No sé algo que vaya a repetir Si queréis ver la referencia a la serie que tienen estas cartas en sus animaciones Lo que tenéis que hacer es ir al vídeo del Sasuke Que los primeros dos o tres minutos explico cuál es la referencia que tienen a la serie en sus cartas Pero bueno, como estáis viendo por aquí Tenemos a Itachi en primer plano A su derecha, a nuestra izquierda Tenemos a él y a Sasuke en su juventud En su juventud Ahí, bueno, cuando eran amiguitos Luego tenemos a Sasuke en ese momento en el que, bueno Insisto, hace referencia a su pelea Al final de su pelea Y por ahí detrás a Tobi barra Madara Barra Obito, ya sabéis Que de ahí no entiendo muy bien Qué es lo que pega No me, no me, no le No le encuentro sentido a que esté este señor por aquí Ya sabéis que fue uno de los que Fue el único que ayudó a Itachi a acabar con el clan Uchiha Quizá lo hayan puesto por ello, pero Supongo que lo han puesto más por el hecho de referenciar a que está por detrás de Sasuke Ahí como acosándolo y demás, ¿no? ¿No entendéis, no? Pero bueno, el arte muy, muy, muy bonito Muy, muy, muy currado Sigo diciendo que me gusta más el de Sasuke A pesar de que aparezca Danzonell Pero está bastante guay Como mencionaba, Elemento Heart Su mayor traba Ojalá hubiese sido skill, de verdad Y las estadísticas 2.654 de vida Que es una auténtica barbaridad Y 1.848 de ataque Que es bajito el ataque Comparado con lo que hemos visto Anteriormente con el Kakashi Suano Que es una auténtica barbaridad Pero bueno Luego veremos que realmente no importa tanto, ¿no? Pero bueno 1.848 de ataque Este rango vasto Y el coste es de 100 a 40 Build Skill Reluce la probabilidad de recibir Sleep Damage Y de que conviertan tu healing En daño de un 25-35% Parecida a la Field Skill que teníamos con Sunade Pero aparte Nos protege también de la Sleep Damage Porque juraría que Sunade no hacía eso Pero ya sabéis que hablando de memoria Me puedo estar equivocando Pero bueno Nos protegemos de esa nueva mecánica Con la Field Skill Que es algo que ya hacía Sunade Así que teniendo en cuenta Que yo ya tengo a Sunade Pues esta carta pierde incluso Más interés para mí Pero Ojo cuidado Ojo cuidado Muy importante Me gusta mucho Y me parece muy interesante En el elemento en el que está ¿Por qué? Porque al igual que os he dicho Que todas las cartas Del elemento Heart Anteriores Son titanes Que nunca van a desaparecer De sus equipos Son todas cartas Que se curan Naruto Final Valley 750 de curación pasiva Kaguya Creo que son 600 Y Obito Con el Jutsu Se cura una auténtica barbaridad Así que Muy, muy, muy importante Si llega a haber un evento En el cual nos estemos enfrentando Yo que sé A un evento Body Que tengamos que utilizar Un equipo Heart Para conseguir las perlitas Y que nos aplique Este efecto Este efecto Del Jutsu Y estemos obligados Este efecto Que nos protege La Field Skill Y estemos obligados Insisto A utilizar un equipo Heart Pues este Itachi Nos va a ayudar muchísimo Pero muchísimo Porque obviamente No queremos Que a esas cartas Les apliquen ese efecto Porque vamos a perder Muchísima curación Y vamos a recibir Muchísimo daño Así que Muy bueno Esta Field Skill Muy bien pensada Me parece Creo que Es de lo poco Que han pensado Este personaje Así que Punto a favor De este Itachi Pasamos con La Body Skill Reduce la probabilidad De que no se haya En tu chakra Y que te inmovilicen En un 35% Si os acordáis Pues son exactamente Las habilidades invertidas Que teníamos con el Sasuke Que esto ya os lo dije Las cartas duales Porque este podría ser Un Itachi dual Por lo que veremos En el Ultimate Así que son Este estilo Así que Se complementan Por así decir Con las habilidades De Field Y Body Skill Jutsu Por 4 de chakra Haciendo 8 hits Es decir Golpeando a 2 enemigos Haría Ultra Combo Lo que hace es Por 8 portoataque A los enemigos skill En el caso de que no sean skill Le haría por 7 portoataque Y aparte de eso Va a empujar Y tiene un 75% De prioridad De sellar Jutsu Y de sellar La recuperación De vida Está bastante bien Ya sabéis que esto Pues muy posiblemente Ya no por el Jutsu Porque seguramente Al Danzo No se le pueda sellar el Jutsu Pero seguramente Ese Danzo Se vaya a curar Así que sellarle La recuperación de vida Es algo bastante interesante Y es un porcentaje Bastante Bastante grande Así que Vamos a ver La animación del Jutsu Que es exactamente igual Si no recuerdo mal Que es la ultimate Del Itachi Bravery Creo No se si cambia en algo Sinceramente Pero juraría Que es la ultimate Del Itachi Bravery Y ya está Pero está chula Una cosa no quita a la otra Y ultimate Por 8 de chakra Y haciendo 13 hits Va a Perdón A ignorar todas las reducciones de daño Va a ignorar sus instituciones Y hace un por 20 Por tu ataque A todos los enemigos En rango Solificando Aparte El daño de Jutsu Y de Secret Technics Y de Ultimates Recibido durante los próximos Tres turnos Esto está muy Muy interesante Para tanquear Insisto Sobre todo Esos eventos body Que nos pueden aplicar Más daño Muy ofensiva Y al mismo tiempo Que se protege Muy bien Y no se Me gusta Me gusta mucho Es raro Es raro El sentimiento que tengo Con este Itachi Porque como os mencionaba Es una carta que creo Que no hace falta Porque no hace falta Dentro de su evento Pero Está muy bien Está muy bien Las cosas como son Me esperaba mucho menos Antes de preparar este análisis De verdad Pero bueno Vamos a ver la animación De la Ultimate Que como os mencionaba Es una animación Un dual No tiene sentido No tiene ningún tipo De sentido Esta Esta Ultimate Se la podrían haber puesto A un futuro Edo Itachi Que esté junto Con el Sasuke Para la pelea Contra Kabuto Pero se la han puesto A este No lo entiendo No lo entiendo Pero así se queda La Ultimate está chula Está bastante nice Me gusta más La de Sasuke También A pesar de que La de Sasuke Es más refrito Pero en general La Ultimate Está bien Era lo que pedíamos De un Itachi dual Las cosas como son Por lo menos Si que es cierto Que es algo que valoro Que no hayan puesto Las dos Ultimate iguales Normalmente es algo Que suelen utilizar mucho Con las cartas duales Y es que Aprovechando que las hacen duales Le ponen la misma Ultimate Con un pequeño cambio Al menos la de Sasuke Es totalmente distinta Y la de Itachi Es totalmente distinta Pero La de Itachi No tiene sentido En este momento Pues Itachi y Sasuke Se llevaban un poquito mal Y en general Pues eso Es la única queja Que tengo de esta Ultimate Pero muy chula Pasamos con Los Dupes Que como os mencionaba Son muy interesantes Y son lo que convierte A esta carta Mucho mejor Que Kakashi Para eventos En los que Nos estamos enfrentando Contra Skill Aunque Insisto También para Body Pues tiene su potencial Por el tema de la protección Que nos ofrece Con su Ultimate Pero bueno Primer Jutsu Unulifica totalmente El sellado de Chakra Muy interesante Es primer Jutsu Perdón Primer Dupe Segundo y tercer Dupe Aumenta el daño Contra Skill Un 30% 60% De daño extra Contra Skill Sabéis que siempre he dicho Que no es necesario No hace falta Pero bueno Es mucho daño Se nota Porque se nota Y pega una auténtica burrada Así que Ni tan mal Y ojo cuidado Porque es que esto También tiene Su Su gracia Tenemos dos Dupes Que hacen que aumentemos El efecto De los Bueno De la Ultimate En un turno Es decir Dos turnos extras Para la protección Que nos ponemos Con la Ultimate Si antes nos poníamos Tres turnos de protección Contra Jutsu y Ultimate Con esto nos vamos a poner Cinco pedazos De turnos de protección Contra Jutsu y Ultimate Es una auténtica Barbaridad Y por último Este Dupe 50% Una de cada dos Ultis No van a consumir Chakra Una auténtica burrada Y luego veréis Que en el vídeo Que os he grabado Pues salta Salta Porque salta Es que es una de cada dos Realmente puede ocurrir Todo el rato Porque es un porcentaje Muy alto Así que Como os mencionaba Por este Dupe Y por el daño Que llega a hacer Pues es la mejor Carta Literalmente La mejor Carta para rusear Eventos Skill Para hacer muchísimo Muchísimo daño Pasamos con las Inque Skills Que aquí pido perdón Por el error que hubo En la carta de ayer Porque en la carta de ayer Sasuke no tiene únicamente La afiliación de Uchiha Sino que tiene Uchiha y Taka Pero bueno No es importante Porque realmente con Taka No hace absolutamente nada No se sinkea Pero tenemos la afiliación Tanto con Uchiha Como con Akatsuki Cuando sinkeamos con Uchiha No unificamos la inmovilización Cuando sinkeamos con Hard Con todo Menos Hard Perdón No unificamos el sellado Y cuando sinkeamos con Hard Skill o Body Que esto es algo que realmente No entiendo muy bien Como funciona No unificamos el sellado Del cambio Aquí como veis En la carta Pone cuando sinkeamos con Hard Skill y Body Hard Skill Y Body Las tres Yo entiendo Que necesitamos sinkear Con Skill y con Body Por eso os lo he puesto así En el overlay Pero no os voy a mentir No lo tengo claro No lo tengo realmente claro Porque Realmente nos están pidiendo Las tres Hard, Skill y Body Igual Puedes sinkear con Hard y Skill O con Hard y con Body O con Body Con Skill Es algo que no he probado Pero bueno Realmente no sé No sé que queréis que os diga gente De hecho Entiendo Que si hacemos Una sinke Skill Con los Uchiha Y que esos Uchiha Sean Skill y Body Aplicaríamos todas Las Las afiliaciones Notificando El sellado de De cambio Notificando la movilización Y notificando el sellado de Jutsu Así que Bueno Es interesante Se puede aplicar bastante fácil Las tres Así que Nada Nada mal Y por último Estadísticas de PvP No lo vamos a utilizar Pero bueno Como siempre sabéis Que os las menciono 243 de velocidad final 2897 de ataque final Y 47380 de vida final Los Jutsu se ven nerfeados Aunque bueno El sellado de tres segundos La verdad es que es bastante interesante Pero obviamente se ven nerfeados Pasamos de hacer De un 7 Creo que era A ver Vamos a verlo Pasamos de hacer un 7 Si eran neutro Y 8 Si era skill Hacer neutro 5 y 7 Si son skill Pero seguimos empujando Seguimos teniendo 75% de sellado De recuperación de vida Tres turnos Y de sellado Yutsu Tres segundos Que es una auténtica barbaridad Si que es cierto Que el Jutsu No sé por qué estoy diciendo esto Porque esta carta No es viable Para PVP El Jutsu No suele ser La gran cosa Por así decir De que No No vamos a poder Golpear a muchos enemigos Pero si Que hay un spawn En el que este Sasuke En este Itachi Perdón Haría estragos Al igual que lo hace En la Kaguya Al igual que lo hace En el Tobirama Así que bueno Sería interesante Pero no creo que sepa Utilizar esta carta En el PVP Y luego tendríamos La ultimate Ya lo he cambiado Disculpadme Y no a las soluciones De daños Y soluciones Y hace 18,5 Porto ataque A todos los enemigos Modificando el daño De Jutsu Y de ultimates Durante tres turnos Como os mencionaba Si tenemos los dupes Pues este cinco Pero bueno Para PVP Ya os digo Da igual No vamos En el cuyo caso Nunca llegaríamos A tirar la ultimate De esta carta En PVP O sea nunca Como mucho el Jutsu Y insisto No creo que sea viable Así que ahora Mientras tanto Os voy a ir poniendo Aquí en la izquierda La cámara siempre me buguea Aquí en la izquierda Unos cuantos vídeos Comparando el tema De los daños Porque insisto Me parecía muy interesante Comparar esta carta Con Kakashi Susano Y es que Kakashi Susano Era la carta Que yo normalmente Yo utilizaba Para hacer daño en área En esos eventos skill Que yo quería rushear Puntos a favor de Kakashi Susano Que ya lo tengo Y que ya muchos de vosotros Lo tendréis Con lo cual No me hace falta tirar A un banner Para conseguirlo Puntos en contra Hace menos daño Como veréis Con el ultimate Hace bastante Menos daño Y tiene el punto En contra también De que este Itachi Tiene 4 y 8 de chakra Mientras que el Kakashi Susano Tiene 5 y 10 Punto en contra también De Kakashi Y es que no tiene Este dupe Que este dupe Es una auténtica barbaridad 50% de probabilidad De no consumir chakra Con el ultimate Es una auténtica gozada Y obviamente Kakashi no cuenta con ello Punto a favor de Kakashi Kakashi Insisto Es algo que estaré probando Ahora mismo Que lo estaréis viendo Por ahí Supongo Kakashi Supongo Que contra cualquier otro elemento Con la ultimate Va a hacer más daño Pero es algo Que tendríamos que probar Con lo cual Contra eventos skill Me gusta mucho este Kakashi Me gusta mucho este Itachi Contra ninja roads Si queremos mucho daño en área Seguiría posiblemente Tirando por Kakashi Por dos razones Por el tema De las ventajas Contra el resto de elementos Kakashi Recordad que tiene Un dupe Contra cada elemento De un 40% Extra de daño Que es una auténtica Barbaridad Y aparte También tiene un área Mucho más potente Mucho más fácil De golpear a todo el mapa Itachi tiene un área grande Pero Kakashi La tiene más grande Las cosas como son Y el área también Así que Nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Insisto Espero haberos dejado por ahí Todos los vídeos Que tenía pensados Enseñaros Y nada más La carta está muy bien Es muy buena Pero insisto Tiene la mala suerte De ser hard ¿Tiraría por ella? No lo sé Sinceramente Hay un vídeo aparte En el cual diré Si tiraría por alguna carta O por otra Teniendo en cuenta El resto de cartas Que hay dentro del juego Porque tengo intención De hacer otra tier list Que es algo que me pedís muchísimo Para hablar de las cartas Que están en el top Ahora mismo Nada más gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego